Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Apocalipsis, asesinato de grupero y sismo. Las predicciones de Moni Vidente. Moni Vidente se ha convertido en la astróloga más famosa de México. Gracias a lo atinado de sus profecías, ha conseguido un gran número de seguidores, quienes se mantienen al pendiente de cada una de sus palabras y predicciones. Esta mañana, durante su exitosa sección La ruleta esotérica, Moni habló de diversos temas, siendo el primero de ellos la falla de San Andrés. Al respecto, aseguró que julio es el mes más propicio para los terremotos, por lo que en próximas fechas ocurrirán más sismos, especialmente en la región de California. Sin embargo, dijo que ninguno de ellos traerá consecuencias graves. Además, Moni señaló que no existe ningún riesgo por los movimientos geológicos y que, a finales de julio o a principios de agosto, la Ciudad de México será sacudida por un sismo de entre 5, 8 y 7, 1 grados. Posteriormente, La ruleta señaló el nombre de Giovanni dos Santos, sobre quien Moni predijo que con su llegada el Club América tendrá grandes éxitos, tanto a nivel profesional como amoroso. Luego, La ruleta cayó en uno de los temas más polémicos de la actualidad, la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Sobre esto, Moni dijo que muy pronto los problemas se resolverán, pues en el futuro de Frida se visualizan grandes triunfos, los cuales llegarán luego de que se reúna con su madre y dialoguen tranquilamente. El siguiente tema de La ruleta esotérica fue uno de los más controversiales, pues ésta señaló la palabra Apocalipsis, sobre la cual Moni explicó que, como ha dicho en diversas ocasiones, el mundo está atravesando un momento de cambios profundos, los cuales servirán para que la humanidad mejore y muchas cosas negativas se terminen de una vez. Finalmente, la esperadísima sección terminó cuando La ruleta apuntó el tema de muertes en el espectáculo, sobre el cual Moni aseguró que el reciente asesinato de Luis Mendoza había sido predicho por ella que, en un futuro cercano, en el estado de Sinaloa o de Jalisco, uno de los máximos exponentes del género grupero, cuyo nombre empieza con la letra G, o A, perderá la vida. Suscríbete y activa la campanita para más videos.